Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como crear un grafico circular en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que estés haciendo alguna tarea en Excel o alguna operación matemática y en este caso esto te pide crear un gráfico circular pero no sabes dónde se encuentra esa opción para crear gráficos y tampoco dónde queda la de gráficos circulares Déjame decirte que Excel es algo sumamente fácil, la interfaz es algo muy fácil y en este caso vamos a enseñarte como puedes crear tu gráfico circular en Excel de la manera más sencilla posible Sin nada más que decir, quédate con nosotros Entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos crear un gráfico circular en Excel ya que en si puede ser que apenas estemos aprendiendo en Excel y no tengamos mucho conocimiento acerca de la aplicación Para esto vamos a dirigirnos a Excel y aquí en este caso los gráficos se encuentran en la opción de Insertar Acá en Insertar como puedes ver tenemos la opción Gráficos Acá en esta opción tenemos la opción de Gráficos Ok, como puedes ver acá Tenemos gráfico 2D, gráficos en 3D y anillos El gráfico circular tenemos este que está acá, que en si es el gráfico 3D Y para esto necesitamos una fila y una columna con una serie de cosas En este caso vamos a poner acá Y aquí voy a poner algo, vamos a poner acá, digamos Listo, ahora para crear nuestro gráfico circular le damos a esto, lo seleccionamos Le damos acá en crear gráficos circulares y como puedes ver aquí nos aparecen los gráficos circulares que uno quiere, ok? En este caso puede ser de esta manera, puede ser de esta manera en 3D, puede ser de esta manera en 3D Puede ser gráfico circular con subgráfico circular, gráfico circular con subgráfico de barras o un gráfico de anillos En este caso el circular sería esto, entonces le damos a aceptar y listo De esta manera estaríamos creando lo que sería nuestro gráfico circular de la manera más fácil posible Entonces así podemos nosotros crear un gráfico circular en Excel Además tenemos otras opciones, podemos ponerle etiquetas de estados, el título de los gráficos, la leyenda También podemos ponerle un estilo diferente al que queremos y ponerlo por fin Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós